Camas y caballeros, con gran placer, les presento a Robocop 2. Esos malditos ganiáticos. ¿Qué sucede? El guardián de la ciudad. Me parece imposible. ¿Qué estás diciendo? Habrá una gran demanda de esta unidad y la haremos aquí en Detroit. Eso significa trabajo del que todos nos sentiremos orgullosos. Hecho en Norteamérica significará algo otra vez. En este recipiente hay new para enviciar a la universidad. Cientos de estos productos son fabricados día a día en lugares inmundos donde esclavos urbanos preparan este veneno para nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros niños. Y yo digo que es tiempo de que pongamos un alto a esta plaga. Robocop 2 buscará cada laboratorio, cada traficante y limpiará nuestra ciudad de New. Sí, las cosas serán más tranquilas con él por aquí. ¿Qué le pasa? Oh, no es nada. No es nada. Apáguenos. Es inútil. Kane, vamos a fuera. ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Ya eres obsoleto! ¡Esa cosa es un asesino! Ni siquiera está armado. ¡Es inofensivo! ¡Es un asesino! ¡Lo sé! ¿Qué haces? ¡Sávenselo de inmediato! ¡No! ¡Déjeme! ¡No! 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 ¡Ya dejen de estar agrediéndose! Apuntando. ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí? Solo Dios sabe, suena como si hubiera una guerra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú vendrás conmigo, Kane! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.